¡Aplausos! 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 De nuestro llante ¡Deإ � presente! ¡Grabari! ¡Apuntas para! ¡Eres majestuoso! ¡Hermoso CANATooo! ¡Grabari! ¡Genial! ¡Aplausos! Tirundo de Azcayay, con tu apu que es jaray Eterno, tus barrios Como Pampaña, Marancachi, Central, Calvario, Jeleje ¡Vamos, niños del Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, niños del Perú! Para Asociación Deportivo Central Wicca de Virundo Y los ingenieros Elvis y David Wicca Guamanquispe Y toda la familia Wicca Vamos, pastores, con ese remate Perundo es de luchanta Ya, 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 ya Música 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 ¡Gracias!